Diseña, crea y vive a tu estilo. Tienda Loft, siempre lo mejor. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes aquí en nuestra sección Aldo en tu hogar. Hoy continuamos ambientando espacios para que papá se sienta con sentido. Vamos a ver cómo podemos hacer del área exterior de la casa, independiente de la casa que tengan, sea pequeña, sea grande, todos podemos aplicar nuestro toque bonito para que él tenga un espaciosito donde se sienta muy contento y pueda compartir con sus hijos, con sus nietos y con sus amigos. Hoy vamos a ver en un espacio que es bastante generoso, cómo pudimos organizarlo con una piscina estructural, que es una muy buena opción que hoy por hoy está tomando cada vez más fuerza. Es una opción económica que nos permite poder tener una piscina en casa y poder también disfrutar con nuestras familias. En alguna oportunidad de nuestra primera temporada pudimos ver el paso a paso de cómo organizamos este espacio con esta piscina estructural. Hoy queremos dedicar este espacio a los papás porque realmente son ellos quienes también pueden disfrutar la mayor parte del tiempo libre que tienen con sus hijos, departiendo, con sus familias, con sus amigos y sus nietos, porque realmente los papás pueden disfrutar en forma. Cuando realmente son abuelos, tienen un tiempo maravilloso para poder disfrutar con ellos. Quiero hacerles énfasis en cómo podemos decorar y ambientar este espacio sin que sea muy costoso y creo que puede estar al alcance de todos. Aquí podemos ver cómo colocamos unas maticas alrededor de la piscina estructural. Lo único que hicimos, si ustedes recuerdan, fue abrir un pequeño hueco para que ella quedara de alguna manera empotrada. Y colocamos también un espaciecito con unas sillas y una mesa que es muy agradable para poderse sentar y compartir algo, tomar algo, una picadita. Es realmente un espacio que puede ser muy agradable y cuesta una platica pero no es inalcanzable. Es algo que todos podemos hacer. Es importante que tengamos en cuenta si el espacio con el que contamos en casa es un espacio amplio, generoso o es un espacio pequeño. En el mercado hay muchas opciones, donde podemos mirar las piscinas pequeñitas, hay piscinas inflables o piscinas estructurales. En la próxima oportunidad, en el programa siguiente, les voy a enseñar cómo podemos organizar un jacuzzi, que ya es un trabajo con obra, haciendo un hueco grande. Y obviamente es más costoso, pero quiero que ustedes tengan diferentes opciones para ver cuál se ajusta a sus necesidades, a su presupuesto y a su gusto. Bueno, esperamos que realmente este espacio les dé una idea de cómo poder adecuar algo en el exterior de sus casas para que puedan seguir consintiendo a sus papás, a sus abuelitos, a sus esposos, bueno, a todos los que son padres, porque es a quienes les hemos dedicado todo este mes. Queremos que ustedes sean muy atentos, porque recuerden que tenemos un concurso. Tenemos unas claves que ustedes han visto en cada uno de nuestros programas. Entonces, vamos a seguir consintiendo también a las personas de nuestro equipo. Queremos saludar enormemente a Alex Méndez, queremos saludar también a mi esposito Juan Fernando Suárez. Muchas gracias a todos los papás por esa tarea tan bonita que hacen.